Mi nombre es Doris Todos Navidad, soy un visitante de Loco Forest. Servicio técnico autorizado, contamos con lo que es servicio de mecánica, taller de motos, acceso a venta de accesorios como cascos, guantes y la venta de que son repuestos. Estos eran originales, Yamaha, Honda y alternativos. Estamos ubicados en la avenida Circunvalación número 422 a media cuadra de Girón, Ayavir. Gracias por ver el video.